En Guayaquil, algunas clínicas y casas de salud públicas mezclan los desechos hospitalarios con la basura común, ocasionando un perjuicio a la comunidad, pues los desechos son altamente infecciosos. Hay un reglamento que lamentablemente no se cumple. Si la recolección de desechos orgánicos y domésticos es un caos, en Guayaquil la mala disposición de desperdicios hospitalarios es una bomba de tiempo, pues el control es escaso. Diariamente, algunas casas de salud mezclan la basura hospitalaria con los desperdicios comunes. Sin distinción, en el mismo contenedor se colocan fundas rojas con negras, fundas que contienen desechos infecciosos o biomédicos, como sangre humana, desperdicios de operaciones quirúrgicas, jeringuillas, sueros llenos o insumos utilizados para administrar sangre. Desechos que son tóxicos y peligrosos. Es lo que sucede en los hospitales León Becerra, Belguilver y Maternidad Sotomayor. En esta última casa de salud incluso encontramos fundas con sangre que al momento de compactarse causa más de un problema. Hay una funda que tiene sangre, ¿no tienes miedo porque no usas guantes? Es culpa de los jefes que dicen que no hay, no hay guantes, ni a veces ni mascarilla se debe ver a veces. En las clínicas sería que esto ponga parte, no aquí en revuelto con los papeles del baño, esto sería aparte porque es una funda con el nombre. Algunos esconden los desechos biomédicos dentro de las fundas negras, visualizarlos en medio de este cerro de basura es completamente difícil. El problema está cuando los trabajadores tienen contacto. Claro, si me hinco me enfermaría porque estos guantes no son protegidos para esto y me puede caer en una enfermedad. Enfermedades como el SIDA son transferidas por la sangre y las inyecciones. Imagínense si me hinco. Aunque con menos intensidad de problema también se presenta en clínicas privadas. Agujas, gasas con sangre y basura hospitalaria que no ha sido clasificada. Con sangre, jeringuilla. Ocurre en la clínica Kennedy y Alcibar. ¿Estás hincado con agujas? Sí, cuatro veces me hincado en las manos. ¿Fermado quizás? Fiebre, la segunda vez se me dio fiebre, pero me dieron dos pastillas en el consorcio y me pasó. Según el Reglamento de Desechos Sólidos en Establecimientos de Salud, creado en 1997, es responsabilidad primordial de la administración de los establecimientos de salud, la separación, almacenamiento, recolección, tratamiento y eliminación final de los desechos hospitalarios. De no tener la infraestructura se podría contratar los servicios a terceros para cumplir el manejo correcto de los desechos. Unos aseguran que fue un descuido, pero que la basura no significa un peligro. Todo lo que se envía a los recolectores ha sido tratado y esterilizado previamente y por tanto no son ni deben ser considerados desechos peligrosos. Puede ser que se vaya de las manos en ciertos casos porque hay empleados que no aceptan o que no asumen esa responsabilidad, que es una responsabilidad de conciencia. Otros cuestionan que la empresa privada Gadere, la única que en Guayaquil se encarga de la recolección de desechos hospitalarios, ya no tiene capacidad para brindar el servicio a más casas de salud. Buscamos cumplir la ley a cabalidad, pero tiene que haber una solución por parte del municipio. Imagínese, entiendo yo que la compañía Gadere ya no tiene capacidad para recibir más desechos hospitalarios de clínicas que ya no tienen contratado el servicio de ellos. ¿A dónde botan la basura? Así continúa la recolección de desechos hospitalarios con pocas sanciones y multas de un reglamento que simplemente no se cumple. Berlín Ochoa, Ecuador.